¡Ey! Muy buenas a todos, yo soy Rafa. Y yo soy Fran. Y esto es Wargame Core. ¡Ey! Pues, ¿qué tal Fran? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Perdón por la... Tengo un catarro que no veas. Muy buenas a todos, muy contentos de estar de nuevo aquí con vosotros en Wargame Core. Y en este caso, como... Como, bueno, frente a mí, como podéis ver. Y, bueno, en este caso volvemos otra vez con Warhammer Underworld. Y en este caso, como veis por aquí detrás, Beastgrave. ¿Vale? Vamos a comenzar la secuencia de nuestras cuatro partidas, como hicimos con Shadow Spy. Lo que pasa es que ya sabemos que hemos saltado un poco, bueno, un poco totalmente, lo que es la edición de Nightbolt. Pero es que para ponernos al día hacía falta hacerlo ya. Hemos tardado un poco más en pintar las miniaturas, aunque lo hemos hecho a modo básico, modo tablero de juego. Como siempre decimos aquí en Wargame Core, para poder jugar lo más rápido posible y ofreceros las partidas. Así que vamos a hacer eso. Una secuencia de cuatro partidas alternando bandas. Vamos a intentar, porque en estas partidas vamos a hacer las dos primeras intercambiando las bandas de la caja básica. Creo que Franos tiene una sorpresita preparada en forma de nueve bandas. Muy pronto, ¿eh? Muy pronto. De Beastgrave. Y un servidor lo mismo. No vamos a desvelar qué bandas para que luego sea una sorpresa. Así que jugaremos intercambiando de la caja básica ahora. Y luego hago las otras dos. Uno, el otro yo, y así, y cambiando. ¿Vale? Deciros también que, por ser la primera partida, vamos a aplicar el reglamento de Beastgrave tal y como viene en la caja. Hemos ojeado un poco las erratas de la página de Warzone y hemos visto que hay algunas correcciones. Para no liar un poco tanto a nosotros como a nuevos jugadores, vamos a aplicar la caja. Si veis algún tipo de error, corrección que podéis decirnos o lo que sea en la caja de comentarios, ¿vale? Puedes dejarlo sin ningún problema. Estaremos súper contentos de ir mejorándotelo como hicimos poco a poco con Shed Spy. Y bueno, he hablado mucho. No sé si Fran tiene algo que añadir o algo que comentar. Yo, por mí, está todo dicho. O sea que... Y si no... Además, hay municios. Chiste malo. Pues nada, simplemente deciros una vez más que muchas gracias a todos los nuevos compañeros de Wargame Core, todos los nuevos suscriptores. Agradeceros el apoyo que me dais en el canal, que los dais, mejor dicho. Porque Fran ya casi puede considerarse miembro oficial de Wargame Core. Y nada, que intentaremos seguir desde el canal ofreciendo un ritmo lento. Lo sé, pido disculpas de nuevo. Intentad ofreceros partidas en el ritmo más rápido posible. Y ya aprovecho para decirlo. La idea es que poco a poco vaya incluyendo otro sistema de juego, ya lo dije en su momento. O Death Zone, o Kill Team, incluso King Software. No sé si a un tipo de punto mal reducido. Hemos estado, Fran y yo, hablando de jugar incluso a un estándar de 500 puntos en diversos sistemas de batallas masivas. Pero bueno, lo iremos viendo. Sea como sea. Hoy, Beast Grave. Así que, vamos con ello. Bueno, pues vamos a echar la partidilla 1 de Beast Grave. Bueno, hemos sorteado las bandas y a Fran le ha tocado los... ¿Cómo se llamaban, Fran? ¿Los faunos eran? ¿Cómo se llamaban? Tenemos las chibletillas. Aquí. Cacería salvaje de Skaet. Si no se pronuncia así, perdonad, ¿eh? Y yo voy con los rapaces de Grashak, que son los hombres bestias entre amigos, para que no entendamos. Bueno, por motivos de espacio y de enfoque, hemos colocado directamente los tableros. Así que, lo que es la fase de lo que es la partida por dura, vamos a hacer ya el desempate para colocar los marcadores de rasgos y de terreno letal. Lo único, pido disculpas, porque en la edición de Shed Spy, había optado por poner una cámara secundaria por aquí aproximadamente, o aquí, no me acuerdo, llevando la tirada de los dados. Pero, en esta edición, digamos, en esta temporada de Warhammer Underworld, vamos a hacer las tiradas en el tablero, porque, bueno, era un poquito... En fin, había algún problema técnico de retardo con la tirada de las cámaras de los dados, así que... Vamos a estar por tirar con cuidado aquí, sin hacernos daño con los dados. Así que, básicamente, vamos a empezar haciendo el desempate para ver quién empieza colocando los marcadores. Y ya sabéis, aquí pico, si no, apoyo simple y si no, apoyo doble. Bueno, pues Frank... Esto yo... No sé si se ve, pero Frank lleva dos críticos, yo uno, Frank empieza colocando los marcadores. Pues... Espera, voy a poner esto aquí. Lleva el primero. Lleva el segundo. Ya el último marcador al colocarlo, recordad que se puede colocar sin esa restricción de las dos casillas. Vale, eh... Ahora le damos la vuelta y luego colocaríamos los de terronetar, pero bueno, de momento le damos la vuelta. Te iba a decir que el todo estaba ahí, tira. Perdón por mi catarro una vez más. Bueno, Frank empezó colocando, así que el coloca ahora su terreno de tal si quiere. Venga, aquí. Ya tenemos, ¿no? Pues... Vamos para allá. Que no te extrañe que vuelva a caer yo, porque en las partidas anteriores hemos tenido dos de prueba y demás, y en las dos, en las dos... Sí, fue a buscar dinero por ahí, a ver que había. Que veo un boquete y me meto. Vale, pues ya hemos colocado lo que son los marcadores. Vamos a robar cartas, recordad. Cinco de... Lo diré. De ardil y tres de objetivo. Vale. Sí, tira. Bueno, lanzamos entonces... Para ver quién tiene la iniciativa para colocar los guerreros. Y una vez más, empezaría colocando en Frank. Aquí voy a conectar a la amiga Alshane. Alshane. Ok. Ups. ¿Qué pasa? Voy a acnarlo, ahí lo ponemos. Aquí coloco al amigo Xeosh. Perdón, acá está él. Cartas de toda la vida. Cuidado. Vale, pues coloco a... Uscor. ¿Dónde está Uscor? Que no lo veo. Aquí. Yo voy a colocar a Leóncio. Vale. Coloco a Dragnar. Este tipo, que pega hostias de 3, ¿vale? Ojo, ojo, si jugáis contra él. Doy fe de que con una sola carga mata a un tío y además le lleva la cabeza. Sí, porque Dragnar hace 3 de daño y tira 2 dados. Pero cuando está inspirado, son 3 dados. Entonces hay que tenerlo en cuenta, la verdad. Al amigo Skat. ¿Skaet? Ahí va. Yo, vuestra, nosotros. Vale. Glass Shack. El retaguardia. Importante. No hay que olvidar los objetivos. Yo soy muy de... Perderme en... Y ahí coloco al amigo Xeosh. Vale. Tú ya habrías colocado toda tu banda. Sí. Coloco por aquí a... Kors el escurridizo. Hacemos el sonido porque Kors tiene una regla que dice que si este guerrero está en un hexágono de borde y no tiene marcador de movimiento, lo digo porque, bueno, estamos en una partida totalmente amistosa, pero bueno, para tenerlo en cuenta, Frank ya lo sabe. Si no tiene marcador de movimiento, se puede colocar en cualquier hexágono de borde y asignarle un marcador de carga. Es decir, sería una acción captable, o sea, o usable con un contador de activación. O sea, podría salir por un hexágono de borde, cualquiera, del tablero. Y aquí va el amigo Murgoth, medio cuerno. Pasado a la siguiente fase, que sería lo que es la iniciativa, y como Frank ha terminado antes de desplegar, tiene un crítico adicional. Yo no saco ninguna. Uy, perdón. Es más falsa, eh. Y, vale. Frank tiene un crítico, ya de por sí, así que empezaría él. Encima, por si acaso, tiene también un apoyo simple, que también contaría cuando no hay crítico, pero como crítico él ya lo tiene, pues la iniciativa del turno 1, la fase 1, la tiene Frank. No. Pues, tío. Perdón, señor Rafa. He estado barajando mis opciones. Cargo aquí. Tal cual, así empezamos. Ok. Pues... Lance usted. Voy con cuatro dados de ataque. Voy con dos a martillo. Y ahí con... Y antes de que se me olvide... Con dulzura. Esta gente ya se inspira con acciones de carga. Y Zayce Guerrero tiene un marcador de carga al final de fase. Entonces, no contaría para ahora, pero ya lo pongo, porque yo soy muy de olvidar. ¿Al final de fase? Sí. Eso es cuando acabe... Ahí va. O sea, de... Ya después de esta fase, ahí va. En mi caso, mi banda se inspira cuando... Dos más guerreros enemigos están fuera de combate. Enemigos, ¿no? Vale. Pues, a martillo. Un mojón para mí. No hay ningún éxito. Una caca para mí. Así que se abriría lo que es el ciclo de poder. Yo ahora mismo no podría jugar ninguna. Vale. Pues yo voy a jugar un hechizo que se llama vigor animal. Es una magia. La primera vez que en el canal vamos a utilizar lo que son los gámbitos de magia. Bueno, lo enseño por aquí. Un hechizo gámbito. Si se lanza, los guerreros amigos tienen más dos al movimiento en la siguiente activación. Así que tiene que salir el simbolito este de la espiral, que no recuerdo cómo se llama. Y no sale. Vale. Pues voy a mi estimación. Ahora, de hecho, está en rango. Un, dos, tres y cuatro. O... Discutirlo suavemente, ¿no? Así que lo que voy a hacer es utilizar la habilidad de disparo de Usko. Que va a dos dados. A espada. Contra el amigo Salperín. Y nada. Fracaso rotunda. Yo creo que, por las tiradas de ataque que estamos haciendo, mejor... Yo creo que nos queremos llevar bien. Sí, nos tomamos un café y charlamos sobre nuestra vida. Vaya, vaya. Jolines. Vale. Pues juego por ser más. Más un daño a la primera acción de ataque efectuada por un cazador amigo. En la siguiente activación, si hay uno o más cazadores amigos que apoyan. Lo pongo aquí. Y ese tenía también el ataque de jabalina, ¿no? Sí. Que pegaba cuando cargaba... Dice jabalina de la cacería. Este guerrero solo puede efectuar una acción de ataque de jabalina de la cacería por partida. Tiene más uno al daño cuando forma parte de una acción de carga. Es decir, que puede o lanzarla hasta un rango de tres o puede usarla a modo de carga. Vale. Solo una vez en partida, a menos, hay una carta que te permite poder recuperarla después. Cosa que te viene muy bien. Pero en principio solo sería una vez por partida. Así que le ponemos aquí marcada de carga. Y él tiene opción de jabalina o de coce. En este caso vamos a ir con la jabalina porque ya que la tiene en mano se supone que te va a pegar con ella en plan carga de caballería. Claro. Así que va a dos martillos. Pero saca un crítico. Saca un crítico o nada. ¿Cuánto hace daño? Haría uno de por sí más uno por la carga de la jabalina. Pues me lo pueden matar como no saca un crítico. ¡Miguel! ¿Quieres que lo repita? No, no, no. Vale, vale. Claro. Hay empate, el daño no entra. Pero como el ataque es un éxito, me empujarías. Porque teníamos la duda antes de empezar la partida de si hay un crítico en la defensa si se evitaba el empujón o la presión como en esta edición. Pero leyendo la FAQ y leyendo el reglamento no lo dice explícitamente. Entonces, de manera estándar deducimos que el empujón sí sería posible. Lo que es la presión. Así que si ahora quiere Frank, pues podría empujarme a Uskor, a un hexágono alejándome, que en este caso, o este o este. Nosotros lo que suponíamos, según la edición en la que jugamos anteriormente, si no lo recordamos mal, era que cuando la defensa había un crítico, el empujón se cancelaba. No había posibilidad de empujón. Pero es que en el reglamento no lo dice. Y podemos considerar que quizás fuera una regla o de Nath Bout o de la FAQ de Shed Spice. No estamos seguros, así que en la partida no lo vamos a utilizar así. Si en cambio alguien sabe o que no lo estamos haciendo bien y quiere dejarlo en comentarios y demás, pues que se agradece y todo sea por ir mejorando también las partidas que os ofrecemos y demás. Exacto. Así que, puje usted, señor Frank. Yo creo que te voy a dejar ahí, tío. Creo, porque aquí no te puedo medir. No, porque me alejas, tienes que alejarme. Esto está bloqueado, o aquí o aquí. Pues, es verdad, este es de bloqueo. Es verdurias, tío. No, te voy a dejar ahí, tío. No sé si estoy haciendo bien, pero a lo mejor para la siguiente ronda, si me toca empezar, bueno, pues ya te tengo ahí a mano. Así que, no, te dejo ahí, tío. ¿Seguro? Ya me pones en duda, tío. ¿Qué pasaría si te deshacabas...? Pues, para empezar, con una carga ya tendría apoyo y tengo aquí más uno al daño. Se lo dico para que lo tengas en cuenta. Pues, te lo agradezco, es verdad, es verdad. Siempre se me olvida el tema de los apoyos. Uno, dos, tres, cuatro. Claro, tú te puedes poner aquí y me haces un flip-flip-flop. Y voy a ir más allá, todavía. Puede ser carga con apoyo. Te puedo hacer el daño, que el daño son dos. Más uno, tres. Y si te empujo aquí, cuatro. Y te mato. Porque tiene cuatro, ¿no? Cuatro. Tío, 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 tío. Y te mato. Pues lleva... Lo digo porque... Te lo agradezco, tío. Pues... Pues, tío, este es el rollo que tenemos en el canal, ¿eh? Sí, el rollo que cuando acabe después tenemos en un guante de boxeo. Pero no, no, se agradece, se agradece. Porque muchas veces uno va a hacer cago en ciertas cosas. Así que le tomo el consejo y te voy a echar para atrás. ¿Caracta de poder? No, tío, es que no me está saliendo el... No, no puedo usar ninguna. Una pregunta. Ahora mismo, ¿es K-H-Move? Sí. Ya utiliza la jabalina, no la puedo utilizar para atacar a distancia, ¿no? A menos que me saliera un Ardith después de poder recuperarla, no. Vale. Yo pelearía a Kofi. Vale, a ver si te puedo atrapar también. Cargo. Entonces. Uscor va a dos dados. Solo hay uno de daño. Pero bueno. Gasto la carta, tendría más uno al daño porque hay un guerrero apoyando. Y lo que voy a intentar hacer es gastar, como lo he dicho antes, un marcador de piedra ritual con grasa, que es líder. Cuando hay una opción de tirar de ataque, antes de hacer la tirada, puedo retirar el marcador y sumar, no sumar, sino repetir un dado de la tirada de ataque del guerrero amigo que haga el ataque. Así que retiro el marcador, puedo repetir el dado en esta acción de ataque. Aquí tengo más uno más al daño. Iría, he dicho, Uscor a dos dados con espada. Que bueno, en este caso, como tengo apoyo, serían dos apoyos simples, pues no tengo que repetir el dado. Serían dos éxitos. Yo me defiendo a dos o más. No. Vale, explicación. Aunque yo tengo dos éxitos en forma de apoyo simple. Enfraz saca un éxito crítico. Lo cual significa que empezamos a jugar en la liga de los éxitos críticos y entonces ahí el ataque, en este caso, es un fracaso. O sea, no te entraría el daño, pero, y aquí es donde viene el truco, sí te entraría el daño. ¿Por qué? Porque te estoy empujando como te estoy empujando y no te puedo empujar porque está bloqueado, porque no te puedo echar ni aquí ni aquí. Entonces el daño sí te entra. Claro, porque si me echas aquí, no me estás alejando. No, exactamente. Tú estarías atrapado. Entonces entrarían dos de daño. El natural y el daño adicional. Vale. Esa es buena, tío. Me he dado cuenta ahora cuando ya he dicho, ostras, porque estás atrapado. Y iría usted. Yo no puedo jugar cartas de poder. No, yo de momento tampoco. Así que es mi turno. Venga. Cargo con Leoncio. Uf. Leoncio. Vale, que este también pasaría después. Le pasa igual. Él se inspira cargando y, digamos, de reglas especiales, no puede asignarse mejora de acción de ataque ni puede ocupar objetivos. Vale. Entonces, con sus garrillas. Vamos ahí, esa sarpilla. ¡Leoncio! Pues, perdón, él entra con espada y serían dos impactos. Bueno, dos éxitos en este caso. Claro. Lo que pasa es que al nivel crítico, si yo saco un crítico, anularía todo el daño. Porque ya entramos en función de daño del... Si saco solo una defensa, si entra el crítico igualmente. O sea, si saco un crítico, nada. Pues, nada. ¿El ataque es exitoso? ¿Cuánto hace daño? Él hace daño uno. ¿Qué pasa? Que tengo aquí un Ardise y se juega durante la acción de ataque de un cazador amigo. ¿Me caigo? ¿No es cazador? No, no es cazador. Bueno, o hace solo uno de daño. ¿Uno de daño? Sí. Como he dicho, a Uskor. ¿Y me empuja? Y te empujo. ¿A que puede solo, no? Sí, por favor. ¿Juega una carta después? Es que esa estaba igual, pero solo vale para colegas que sean cazadores. En este caso Leoncio, aunque él caza, porque él tiene su instinto y tal, ¿no? Pero no, no está reflejado como cazador, entonces no podría usarla. Y de momento no puedo usar ninguna otra carta. Vamos a intentar una carga aquí a... ¿A líder? Sí. Hay que intentar empujarlo ahí al final de tal, como sea. Hay que ver que siempre me acabo metiendo yo en las mismas situaciones, tía. Bueno, si te sirve, mi estrategia, ¿sabes? Era haberme quitado esos dos del medio de antes. Pero bueno, en fin. Nunca aprendo. A ver qué pasa. Bueno, voy con Murgor medio cuerno. Con dos dados a espada. Hacer dos de daño. Y nada, dos martillos, o sea que el ataque... Fail total. No tengo carta disponible de momento, así que paso mi estimación a Frank. Y ni el empujo, ni nada. Prefiero ponerme aquí, este turno. Lo gastaría. Haciendo un movimiento sexy. Y al hacer el movimiento sexy, me quedo sin más acciones. Y no podría jugar ninguna... Porque ya se acabaría aquí. Podría jugar una, pero... No me interesa. Sería perderla. Así que... Su turno, señor Rafa. Un, dos, tres, cuatro... Con... Black Knight, cargo. Y voy con dos dados. Y triple apoyo. O sea, doble apoyo, perdón. Qué buena es esa. Amartillo. Vale. Crítico y... Yo para salvarme necesito un crítico. Exacto. Ya... Me salvaría... No. Porque voy a escudo. Entonces me entraría el daño. Aparte, como yo ya saco un crítico, aunque tú saques tu escudo, el crítico te entraría. ¿Te entran tres de daño? Vale. Sí, te voy a empujar aquí. Bueno, pues quitamos los marcadores. Atenemos la primera fase. Y contaremos a ver qué objetivo hemos cumplido en la primera fase. Vale. Yo por mi parte no he cumplido ninguno. Yo de momento tampoco. Los dioses no han sido... No han sonreídos. Voy a descartarme de un objetivo y robo otro. Mantengo dos cartas de mejora. Descarto una y robo tres hasta tener cinco. Yo me descarto de dos también, de objetivo. Me quito dos de ardil también. Y cojo otros dos. Ok. Pues cuando quieras, señor Frank. Comenzamos la segunda fase. Perfecto. Pues... Lanzamos iniciativa. Bueno, crítico. Y si no, apoyo. ¡Fran primero! ¿Quieres que repita...? No, no, no. Ya va, hombre. Está bien. Pues empieza la segunda fase. Iniciativa para Frank. Uf, 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 uf. Esta es la cosa complicadilla, ¿eh? Sí, la verdad es que me recuerda a las otras dos partidas de prueba y a una de ellas en la que pasó tan algo parecido. En esta parte se creó una pequeña malagunta de tres para tres y esta vez ha pasado lo mismo. Yo estoy muy loco. Y además me muero. Bueno, sé que a lo mejor no puede ser lo mejor, pero los objetivos también los mandan así. Bien. ¿Él se defiende a pintilla sexy o a escudo? A escudo. Tengo romper. Maldición. Entraría uno. O sea que o se hago crítico o si no me entra. ¿Y cuánto hace daño? ¿Dos? Él hace dos. Directamente como no me defienda, pues ya empujar me va a empujar. Entonces voy a ser un crítico. ¡Vamos! Me lo da como válido aunque saca fuera del tablero. No, no, sí, sí. Pero buena, buena. Podría empujarme a donde quiera, dedujo que será el terreno letal. Si, es que verás, aparte de que es una venganza para el terreno letal, pero es también un objetivo que tengo, porque dice, puntúa de inmediato cuando un guerrero es empujado a un hexágono letal, entonces me veo un poco también la situación de hacer la jugada esta, así que, entonces hemos dicho uno de daño, no, perdón, no te echo daño, sería por el letal, y yo juego un Ardif, juegala durante la acción de ataque a un cazado amigo, después de que presione a un guerrero enemigo, al guerrero enemigo se le inflige uno de daño. Sería un Cepo para captores. Otra mal, ¿no? Si. Se ha hecho pupita. Mi plan, el plan, el plan consistía era que si te hacía daño, te hacía dos de daño y te empujaba, ya me lo quitaba, me lo quitaba de en medio. Pero bueno, hoy la verdad que las tiradas estamos... Entonces esta sería tu primera activación. Gracias. Este hombre ha cargado, hemos dicho. Vale, pues yo juego a hombre atroz, más un dado a la primera acción de ataque con alcance 1 o 2, efectuado por un guerrero amigo en la siguiente activación. Pues con Dragnar, que ya aprovechando que está aquí en Cuerpo a Cuerpo, son dos dados más uno, tres. Y gasto la mejora... Bueno, la carta de Ardís, perdón. Voy a martillo. A martillo. Dos martillos. Aquí pone que no puede morir este personaje. Tu opción es un crítico. Si te sale, Fran, si te sale. Bueno, pues... Ah, perdón, yo tiro dos dados. ¿Dos dados? Vale, es la falta de costumbre, es verdad, es verdad. Sí, tiro dos. Dios mío. ¿Puedo repetir si tiras dos? Si quieres. No, no, no. Bueno, me salvo con dos escudos. Sí, exactamente. Maldición. Vale. ¡Pero te empujo! Algo hago, algo hago. Yo creo que es la partida con más tiradas, ¿sabes? Tanto de un lado del otro, que estamos... Sí, sí, sí. Dios mío. Contaba ya con que lo mataban. Contaba con que lo mataban. Vale, pues... Te voy a empujar por simple hecho de que como no te empujes puedes pegar, luego vuelves a pegar. Así que te voy a empujar aquí. Yo lo voy a cargar. Aunque no sea el líder, pero sí es un mete yoya. Ok, mete yoya. Así que... Uf, uf, uf. Nada más. Vaya a coces y tienes segar, pero tú te defiendes con escudo. Segar era... Si tenía con indante podías pegarle en barrido. Es verdad. Un ataque contra el arma. Entonces era apresar cuando no te podías defender con finta. Que lo tiene el 11. Que vas a espada, ¿no? A espada. Mala suerte. Tres martillos. Es una mala suerte. Queda una de vida, así que tengo que intentar aprovecharlo antes de que caiga. Ataco dos danos a... A el amigo. Voy a martillo. Eh, se me ha caído. Perdón. Nada. Un martillete. Ah, tío. Tú vas a... A escudo. A... Viver. Ahora sí. Bueno, intenté... Intenté eliminarlo, pero... Hasta ahora. Pues puntetas de gloria. Cachis. Ay, yo sí retróica, ¿no? Y bueno, después de esta acción gasto el punto de gloria y le doy más uno... No, perdón. Más una herida a Dragnar. A ver, quedarían dos. Y sería su... Su turno. Mira, tengo una carta que dice, una mejora. Gran fuerza. Más uno a las acciones de ataque con alcance uno y dos de este guerrero. Más uno a las acciones de ataque. Al daño, sí. ¿Al daño? Sí, al alcance uno y dos de este guerrero. Vale. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, esta que tiene alcance tres... Sí. ¿Valdría solo para acciones, por ejemplo, a la que yo me quede a uno o dos? ¿O no se lo podría dar porque tiene alcance tres? Claro, es para alcance de uno o dos. ¿Solo uno o dos? Vale, es que si no, estoy pensando en dársela a él. Claro, tú lo que dices es como, este tiene alcance tres, pero solamente está a dos, que se active esa habilidad, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, se la pongo, solo podría utilizarla en acciones de alcance uno o dos. Claro. O sea, si tú tienes una, uno, pues lo puedo utilizar. Que pone dos, lo puedo utilizar. Que pone tres, ya no. Claro, esas son mis cosas. O sea, pero no podría usarla, por ejemplo, si yo se la pongo, alcance tres no, pero sí alcance uno y dos. Si yo, por ejemplo, estuviera aquí. Claro, lo que pasa, yo lo que entiendo, porque a mí a veces también me ha pasado. Tengo alcance uno o dos, pero, por ejemplo, en voz arquero no se lo puedo aplicar con el ataque de tres. Claro, ahí va, esa es el, claro, o sea, pero no se lo puedes aplicar estando a tres, me refiero, pero si estuviera más. No, no, porque el alcance del ataque. Vale, eso, o sea, yo lo cuento, porque yo había momentos en los que he estado, como tú dices, a uno o dos con el alcance del arma de distancia. Y bueno, digo, como estoy a, yo supongo que se refiere, no sé si tengo por aquí la, yo sé qué carta dices tú. Mira, más uno de daño a las acciones de ataque con alcance uno y alcance dos de este guerrero. Lo que no estoy seguro es si a lo mejor cuando tú estás, como es el caso, en alcance dos, ya se considera este ataque en alcance dos. Aunque la carta diga que es el alcance tres. Esa es buena. Ahí, por ejemplo, no sabía decirte. Yo creo que en la fac no decía nada, de momento. Y no sé si alguno sabe si activaré de esa manera. Yo creo que lo que tú dijiste, que solo con alcance uno o dos, porque como hay gran fuerza, como que sería solo para combate cuerpo a cuerpo y no para... Yo lo he utilizado así antes, con alcance uno, alcance dos no, porque no era de alcance dos. Lo que eso ya es, para mi opinión, sería alcance dos porque está en alcance dos, no porque el ataque sea de alcance dos. La carta lo que dice, más un año a las acciones de ataque con alcance uno y alcance dos. Uno y tres, entonces no sería de dos, sería atañiéndonos solo a lo que sería la regla, pero podemos hacerlo así si quieres. Yo te lo agradezco, lo voy a dejar en plan, así que hablando y reflexionándolo, opino igual. Y así que voy a hacer una activación con carta en. Pues sí, ataco. Y un dado con escudo. Voy con martillo. ¡Critico! Bueno, no sale en cámara, pero he sacado un apoyo simple. Ese hace daño. Hace dos de daño. Pues me lo mata. Y un punto de gloria a Frank. Dice, puntúa de inmediato cuando un guerrero enemigo, o sea, amigo, deja fuera de combate a un guerrero enemigo en una hacienda de ataque que forma una carga. Pues otro punto de gloria. ¡Maldita sea! ¿Juego a buscar una carta? Voy a gastar uno. Y se lo voy a poner por sí. Saita de espiadada. Alcance tres, va con espiral y hace uno de daño. Y si saca crítico, pues hace más uno al daño. Vale. Y además, solo restringido a este hombre. Guay. Pues yo no juego nada. Iría yo a mi estiración. Cargo. Ese, ¿cuántos puntos de vida tiene? Este hombre tiene tres. Y salva a dos... Dos fintillas. Dos dados. Sí. Te lo digo por si quieres cambiar ahora porque lo he visto ahora. Mira, mira, juez. Amigo, ya te he visto yo. Me cago en el boquete ese, tío. Y es que encima lo pongo yo, ¿sabes? Es que encima lo pongo yo. Muy buena, muy buena esa. No la había caído hasta ahora. Así funciona mi cerebro. Va como a vía positiva. Cuando he puesto eso ahí, he dicho, todo lo que venga por ahí, yo lo voy a invitar a pasar. Moraleja. Ponerlo aquí detrás. No os complique. Asómate, hombre. Asómate, que hay ahí... Hay temas. Vale, pues este sería... Murgo en medio cuerno. Va a dos dados y hace dos de daño. Ahí, para. ¡No! ¿Por qué? Porras. Qué mal. Dos martillos. Nada, fracaso. No empujo. Pero si te sirve, era buena. ¿Por qué? ¿Cuánto hace de daño? Dos. Dos, claro. Mal, boquetito. Tres. Pues su turno, caballero. Pues entonces, voy a activar a Leoncio y voy a cargarle. Mi única manera de yo conseguir apoyo sería poniéndome aquí, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que si yo me pongo aquí, tú te vienes aquí, sí me podrías empujar al feliz de Leoncio ahí, ¿no? Sí. Pero tienes apoyo. Lo bueno, pasa que si hay éxito, aunque tenga apoyo para defenderte, te voy a tirar igualmente. Y me estoy bien. No sé por qué, pero después de tres o cuatro caídas en boquetes, ya me estoy empezando. ¿Qué pasa? Que a lo mejor aquí tendría la ventaja del apoyo, pero no me gusta ese tipo de contraataque. Como está de frente y Leoncio es de frente, es un tío a más... Me gusta eso de Leoncio, que es transparente y el tío va directo, o sea que... Te cargo de frente. Vale. Pues el vuelo de Buscor, que le queda solo una mina y va a un dado. Está ensañado con el pobre, que está ahí, no está haciendo nada, bueno. Vale, vale, vale. Él no se ha metido con nadie. Y con su arco, miradlo. Ok, pues un tiro con dulzura. A ver, recapitulando. Son dos apoyos dobles y un martillo y Leoncio va a... A espada. A trago. Él sí va a espada, pero... Tío, y lo bueno es que tiene lo de apresar, que te quita el esquiva. Exacto. Vale, yo no jugaría ahora nada. ¿Tú juegas algo? Paso lateral. Vale. Ok. Pues yo en mi última activación, cargo... Y voy a dos dados. A martillo. Vale. Este te lo debo. ¿Puedes repetir un dado de la tirada de defensa cuando este guerrero sea haciendo ataque? ¿Mantiene la carga? ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ¿puedo repetir el dado al defenderme? Puedo repetir el dado de defensa. Vale. Yo voy con un crítico y con un éxito. O sea, ahora mismo a ti, si te defiendes, el crítico te va a hacer ataque. O sea, te hace falta un crítico para defenderte. Es decir, que tengo que sacar o crítico o crítico. O crítico o crítico. ¿Qué hago? ¿Tiro los dos dados? Tíralo y si no lo repites. Vale. Pues... Bueno, este va solo a uno. Se salvaría. ¿Puedes repetir un dado de la tirada de defensa cuando este guerrero sea blanco? No, o sea, ahora mismo... Te está entrando el daño. O sea, que lo tengo que repetir para... Para ser un crítico, ¿no? Porque si no, como puedes repetir... ¡No! ¡Qué mierda! O sea, es bueno. ¡Me cago! Pues es bueno de poder repetir el dado, ¿eh? Lo he leído... Ahora cuando se ha... Este solo lo tiene en inspiración. Sí, porque si en un caso después de tu cura venir me tienes apoyo. Así que te muevo ahí. Bueno, pues juegas algo. Le voy a dar gran fuerza... A Cartain. El inspirado. Vale. Que es el... A acciones de ataque 1 o 2, tiene más 1 el daño. Ok. Le he hecho un eurillo. Listo entonces, ¿no? Segunda fase. Sí. Retiramos marcadores. ¿Ha hecho más objetivos? En esta... No. Y este... Yo creo que este lo voy a descartar, porque la verdad que se me presenta jodillo. Pues yo tengo objetivo 3 y objetivo 4. ¡Qué buena! Me descarto... Oye, perdona, se me olvidó una cosa. Que murió una criatura enemiga y no puse el fiche de ritual. Ah, no, sin problema. Pues yo pillo, me descarto todo el objetivo que tenía y cojo 3. Yo he cogido dos objetivos y ahora, antes de robar mis cartas, voy a coger, a ver si mejoro a nuevo, pago mejora. Sí. Mantengo esta red y cojo 4. Vale, yo con una mejora, pago un punto de gloria y le doy gran fuerza a murbos medio cuerno, el que está allí... a este, ¿vale? Que hace más 1 al daño. Más 1 al daño y la acción de ataque con alcance 1 y alcance 2. Ah, igual que el mío. Vale. Ah, claro, yo, perdón, he dicho gran fortaleza y gran fuerza, claro, es verdad, es verdad. Voy a robar ahora 3 cartas de mejora, o de jardín. Vale, tiraríamos entonces la iniciativa en esta última fase. Un crítico. Pues mi primera activación, con este hombre que tiene más 1 al daño, pego a tu hechicerro, y voy a espada. Porras. Fallo. ¿Quieres repetir ese? No, no pasa, no hace falta. Voy a jugar Neblina Arcana. El lanzador tendría más 1 de defensa y persiste hasta el final de la ronda, o hasta que el genero quede fuera de combate. Lo voy a lanzar y va con... Espiral, nunca recuerdo el nombre. Entraría. Entonces esto significa que... Eeeh, Eeeh, Grasrack tiene 2 dados de defensa ahora. Hasta el final de la fase. Buena tío, como si lo envolviese algún tipo de bruma o así... ¿De Lina Arcana? No, bien, te he hecho bien ponerlo aquí. Y ya me acuerdo. Queda en juego porque tiene arregla persiste. Que es que sigue hasta el final de la partida. Final de la partida, hasta el final de la fase, mejor dicho. ¿Va usted? Este hemos dicho... Ese ha pegado, pero ha fallado. Y hace 2 de daño. Hace 2 de daño, más 1, 3. Más 1, 3. Más 1, 3. Y tiene de vida... Bueno, me voy a poner, mira. La mejora, tal imán de robustez. Restringido al cazador, que este es cazador. Dice... Cuando se inflige daño a este guerrero, se reduce hasta un mínimo de 1. O sea, aunque le haga 3 de daño, se le va a hacer 1 solo. Sí. O sea, perdón. Este daño se reduce en 1, perdón. Se reduce en 1 hasta un mínimo de 1. Ok. Entonces, gasto esta mejora, y ahora, en mi turno, yo puedo combatir con él. Él va a dar un martillo. Ostras. Bueno, pues solo un crítico me salva. Vamos, chicos. Hoy está la cosa de salvaciones de crítico, ¿eh? Sí, y muy crítico. Pero me empuja aún así. Si quieres. Te empujo. Mira, te voy a mover aquí. Vale. Y voy a hacer... Un artista. Elijo un guerrero amigo que no tenga asignado marcador de movimiento o carga. Dicho guerrero efectúa una acción de movimiento. Un artista. Ahí sería. Vale. Venga, lo mantengo. Lo mantengo. Hostia, ¿juegas cartas? O sea, esta es la que yo he jugado, el artista de moverme. Vale, pues mi siguiente activación. Bueno, mira, con corso de escuridizo... Cago aquí. Esta era mi segunda, ¿no? Sí. Corso de escuridizo va a dos dados. A espada, ¿vale? Vale. No, porra, qué mala suerte. Ah... ¿Por qué? Pues... Uff, no me esperaba yo este fracasillo ahí de... Esa mala tirada. ¿Va usted? Entonces, me voy a venir aquí... Para aprovechar el apoyo de Leóncio... E intentar eliminarlo. Vale. Él va a tres martillos y su colega Leóncio. Sería un apoyo, ¿só? Un apoyo. Yo voy a apoyo o a crítico. Bueno, o a mi... Que es finta. No tiene... A presar, ¿no? Este no lo tiene. No, ese no. Vale, pues voy a finta... O a... El crítico. Ay... Bueno, ¿qué? ¿Cuánto hace daño? Él hace dos. Pues... A Corse... No. A... A Usko... Me lo ha matado. Punto de gloria para usted. Porras. No, no puedo jugar. ¿Cuánto le queda mal de vida? A él le queda... Le queda un montón. Le quedan... Seis. ¿Cuánto? Tres. Tres, ¿no? Mira, inspirado, vas a ser hechicero de nivel dos. Hablando entre nosotros. Vale. Cargo. Voy a dos dados. Con espada. Y voy a tres de daño. Pero si te sirve, era buena. Porque aunque tú vas a tres de daño, yo con el talismán me lo reduce en uno, se me quedan dos, pero con el empujar me mete en el glory hall ese... Porras. Qué mala suerte tenía esa última. Bueno. Esta era mi tercera activación, ¿no? Sí, sí. Siempre he haber hecho... Eso no quiere ni pasar por aquí. Es verdad. Yo creo que ya mi cerebro ha hecho... ¡Corre! Bueno, le he echado bordea por aquí. Bueno, me da a mí que usted tiene el objetivo uno. Me da a mí. Llámeme loco. No sé qué le hace pensar eso. ¿Tú sabes? Una cosa también curiosa. Me han tocado dos ardices de un personaje que tengo ya carpao. Eso está bien. De hecho, me han tocado lanza y un ataque que la otra partida no nos salió, que es corte con escudo. ¡Ostras! Está restringido a él y es con dos martillos, pero hace tres de daño. ¿Ves? Endiña... ¡Ela! Como si hiciera un golpe con el escudo. Está guay, tío. Me ha gustado. Bueno, Fran, no me dejas la alternativa. Tengo que hacer un ataque Cersei y toco una tasa, tío. Solo me queda una activación. Un, dos, tres, cuatro. O, o... ¿Podría venir por aquí? No. Pero esa es buena. Es buena. Yo he intentado buscar el apoyo, digo, por lo que sea, pero buena es el flanqueo ese. Es que ya aquí me... Es que voy a perder la partida. A martillo. Bueno. Bueno, da igual. Dos de la vida. Te lo he preguntado. Oye, ¿cuánto quita? ¿A cuánto va? ¿A cinta o a escudo? Este va... Perdón. Este va a una cintilla. ¿Una cinta o crítico? Esta última fase ha sido un poco nefasta. Bueno, pues para evitar que usted... Bueno, no puede pegar. Y este no puede cargarlo porque... ¿Cuánto mueve? ¿Cuatro? El 11 o 5. La madre. Sí, podría... Nada, me quedo ahí. No te empujo. Pues... Pues última activación para el descabelle. Y he perdido. Pues yo la muevo a ella. Y me sitúo aquí. ¿Qué perry? Que tiene el 5, ¿no? Es que me ha salido ahora a última hora, tío. Pues nada. Partida... Partida acabada. ¿Reclama usted entonces el 1, el 5? Sí, me había salido el 1 y el 5. Y tenía otro que era también con él, con el de Cartagena, que es dual. Dice, puntúa en un final de la fase si ha hecho una acción de cuerno y si es superviviente. O sea, como que te da dos condiciones para... ¿Cuánto? Por menos dos o tres. Pero es solo uno. Bueno. Entonces barajando, digo, como me salieron el 1 y el 5... Está muy bien. Por eso me replegué hacia atrás. Está bien pensado. Siete en total, ¿no? Sí, serían con estos dos. Sí. Ah, bueno. Bueno, pues yo lo que tenía era que de hecho estaba ensimismado en matarte una figura porque si acababa con el líder con dos marcadores de ritual, ganaba un punto de gloria. Ah, hostia. Sumado al que me hubiera dado, por la vida que le quedaba a este, sería otro más, llegaría a 5. He estado toda la partida pensando en esta fase sobre todo, en ocupar el objetivo 2, pero me he descentrado en intentar matarte para conseguir la ficha ritual y el punto de gloria y he gastado tres activaciones sin conseguirlo. Por eso al final no he gastado una activación para coger el objetivo 2, que lo tenía aquí a huevo, con un movimiento. Y esto lo llevo guardando desde la primera fase, que es el puntúa en el final de la fase, y todos los guerreros enemigos están muertos. Entonces dije, bueno, como te quité bastantes puntos de bien en la primera fase, sobre todo aquel y este, dije, si sigo la misma progresión, igual al final no encuentro con esta sorpresa. Pero no, ya cuando va en la segunda fase, bueno, lo voy a dejar por dejarlo, pero pensaba en pillar estos dos. Hacen 2, 5, más el sexto, pero al final tú has conseguido 7, ¿no? Sí, porque he tenido la suerte de que en la última ronda me han tocado estos dos objetivos, que los tenía aquí en casa. Perfecto. Pues listo, ha ganado Fran con los cazadores de... ¿cómo se llama? Cacería salvaje de Skaeth. Pues vale, le han dado callo a los rapaces de Grasslack, lo que era. En final 7-3, palizón de Fragarraza, primer round de Beastgrave. La verdad que la relación con la primera edición, que es la que más hemos jugado, creo que está bastante, bastante guay. Sí, sí. La magia y el de los terrenos letales le da bastante juego. Y no sé, tiene pinta como de que con cada edición que van sacando, al menos en esta ocasión se ve, van mejorando y afilando mucho más el juego, al menos la sensación que me da. Después de 3 o 4 partidas que hemos jugado, una de vídeo y 3 de prueba con un nuevo sistema. No sé, Fran, tú cómo lo ves o qué te parece. Me gustaría decir también que con el tema de la magia, que aunque aquí, por ejemplo, solo salió porque yo no usaba ningún hechizo, pero sí en las anteriores hay hechizos, tanto en una banda como en la otra, que lo hace todavía más interesante, más atractivo, porque son hechizos que potencian, que es verdad que siempre hay algunos que hace daño y tal, pero que también ya te meten como otra fase más en la dinámica, lo hace más atractivo. Así ya con el poder de la magia que te puede venir muy bien a la hora del juego, como también a la hora de la ambientación y el trasfondo. Así que por esa parte, muy muy bueno. Y luego también el tema de las peanas letales, bueno, ya habéis visto que son un peligro constante, sobre todo conmigo, que siempre se me olvidan, y que pueden venir muy bien con combinaciones, por ejemplo, como juega el señor Rafa, que de hecho tengo que decir que juega mucho mejor que yo, él aprovecha mucho mejor los apoyos, tanto en los ataques como en las defensas, y yo simplemente he tenido suerte en la ronda, tanto en las defensas y demás, pero que en cuestión de juego, él juega mucho mejor que yo aprovechándose los apoyos. De hecho agradezco mucho que me avisara ante aquí porque no lo avisé, y es verdad que ahí tendría también la ventaja por su parte del apoyo. Y bueno, en fin, que eso, que es un aliciente también muy positivo el tema de las peanas letales, os pueden venir muy bien para las combinaciones en ataque, porque aunque no lo terminéis de dañar a la miniatura, si con el daño letal termináis de matar a la miniatura, así que genial. Un peligro constante y... Sí, la verdad que da esa aliciente y de que el mismo teoblero ya te da un plus de daño y que te puede ser también letal, claro, como el mismo nombre dice, para uno o para otro, porque dependiendo de cómo sea de la acción, pues puede ser... Nada, sobre lo que ha dicho Frank, y ya aprovecho para apostillar, es un tema, cuando yo le he avisado aquí que esto, bueno, que es una cosa, le agradezco que lo remarque, pero es una cosa que al final son cosas que se van viendo, son detalles, y que aquí en el canal, y que son, o es la filosofía con la que jugamos nosotros la mayor parte de las veces, por lo decir siempre, es una filosofía de juego amistosa, una filosofía de juego en la que por encima del ganar está el divertirse, y si a lo mejor hay una situación de juego en la que puede desgranarse la balanza hacia un lado o al otro, pues hombre, siempre un poco más gratificante que la emoción se mantenga un poco más hasta el final para que la diversión sea igualitaria, se siga divirtiendo igual que yo. Aunque eso consista, o al final entienda que yo pueda tenerme las opciones de ganar. Si fuera un torneo, pues entonces evidentemente todo estaría un poco más callado, estaría un poco más porque al final estás compitiendo. Y es verdad que este juego es, por así decirlo, una variante del mundo de Hechos Sigma, pues de tipo competitivo, porque el juego está pensado para eso. Además se ve a grandes rasgos que está todo muy bien delimitado, todo muy bien medido, no hay posibilidad de duda, ¿verdad? Así que es todo, esto es así, esto es así, esta regla tal, o sea, viene muy bien definido todo, no hay, en fin, también las casillas te dan opción a mover rápido, no tienes que estar midiendo, no hay dudas de el alcance o no alcance, no, es un número de casillas, la regla dice, me parece un juego muy claro, muy definido, y que en ámbitos de competición está muy bien, pero aquí en Wargame Core, en vuestro club, en vuestra casa, pues creo que lo interesante es eso, la diversión por encima de la victoria o la derrota, y que al final eso es una anécdota, lo importante es disfrutar del juego y para ello estamos, ¿vale? Así que Fran, muchas gracias por la partida, Un placer, señor Rafa. Seguiremos echando partidas de Beastgrave hasta las 4 de turno de esta edición, lo digo ahora, si hubiera algún caso que quisiera ir más partidas de Beastgrave, aparte de las 4 iniciales, podéis dejárnoslo en la caja de comentarios, intentaríamos de hacer más de ellas antes de que saliera la siguiente edición, que presumimos que saldría el año que viene, si no, seguiremos haciéndola de Beastgrave, y como dije anteriormente, intentar hacerlas de NetVault, por lo menos por completar el ciclo de las ediciones. Así que sin más, gracias por estar ahí, si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle un buen me gusta, compartirlo, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, y nos vemos muy pronto por aquí en Wargame Core. ¡Hasta luego!